Sí, el día de ayer exactamente se efectuaron 11 allanamientos en la ciudad de Concordia Prefectura juntamente con AFIP, Delegación Paraná y bueno, las distintas prefecturas de Prefectura Zona Bajo Uruguay participaron varias prefecturas en el mismo y bueno, se efectuaron unos importantes secuestros, detenciones, secuestros de documentación, vehículos, motos, armas así que bueno, continuamos trabajando y por supuesto la detención de tres masculinos en carácter de incomunicados Esto está relacionado directamente con una causa de defraudación al fisco Exactamente, es la ley 26.769 respecto de evasión tributaria así que son todo el tema de evasión fiscal Estamos hablando mayoritariamente de lo que serían muchos de los casos que nos comentaban de prestamistas, financieras, que no tienen sus papeles en regla ¿De qué montos hablamos en los secuestros y el dinero que se ha secuestrado? El dinero secuestrado ronda aproximadamente los 7 millones, un poquito más De pesos argentinos hay de distintas dimensiones, dólares, euros, hay distintas monedas en plata, en lo que es cheques, tenemos arriba de los 30 millones y bueno, después lo que, como ya lo he dicho, el tema armas y demás elementos de interés para la causa, electrónica, hay varios secuestros Vehículos de alta gama Vehículos de alta gama, son 9 vehículos y 2 motos de alta cilindrada también Esta persona, la que nos comentaban por la carátula que empieza de la causa, Ábalos ¿Qué función cumple o qué información nos puede brindar? Mire, mucha información por el tema del sumario, que es tan incomunicado no se puede dar pero bueno, es uno de los nombres que inicia la cabeza de causa, sería de la investigación Esto es lo que común que se conoce en la jerga, es la plata trabajando en negro, ¿no? Podría decirse que sí, es plata que, como dijo usted, préstamo y demás que después se han cobrado con altos intereses y bueno, evadiendo a la parte tributaria del fijo Participó Prefectura de varios lados de la provincia, ¿no? Exactamente, participó Grupo Nacional Batros, Prefectura Federación, Salto Grande, Colón Concesión Uruguay, Guayaguaychú, Paranacito y coordinado, por supuesto, por la Prefectura Zona Bajo Uruguay que es de la cual dependemos todas las prefecturas de acá de Entre Ríos Son 11 allanamientos, ¿todos están relacionados con la misma causa? Exactamente, todos están dentro de la misma causa Cuéntenos sobre la situación de los detenidos, por favor Bueno, hasta el momento son 3 detenidos masculinos que los mismos están en carácter de incomunicados